Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde Candice Boutique. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué no tienes todos los modelos en todos los colores y en todas las tallas? Bueno, hoy vamos a platicar una de las tantas razones por las cuales no tengo todos los vestidos en todos los colores y en todas las tallas. Bueno, mira, somos ya personas que tenemos algún tiempo trabajando en esta industria de las celebraciones de 15 años, presentaciones, los pajecitos, las comuniones, vestidos para princesas en general, incluso para vestidos de novia. Pero algo que nosotros en lo particular estamos proponiendo con este concepto de Candice Boutique es de que tú puedas personalizar tu vestido como lo desees, a la medida, en alta costura, y pues lo puedas personalizar para que te distingas del resto, ya que consideramos que es una celebración de 15 años, una celebración de presentación, de cumpleaños, un bautizo, una comunión, pues es una celebración que sí debes de darle un poquito de importancia porque, digo, si lo estás haciendo por algo, es justamente para conmemorar un significado personal, emocional, religioso, vamos, es un mundo de ideas muy personales para ti. Entonces, si vas a dedicarle a tu vida esta experiencia, pues disfrútala de la mejor manera. Y no es porque yo venda vestidos, pero si al menos en los 15 años vas a hacer una celebración de 15 años para tu princesa, pues no es porque venda vestidos, pero pues al menos la misa y el vestido es lo más importante, ¿vale? Entonces, si tienes la posibilidad de poder hacerle todo en grande, felicidades y disfrútalo, ¿no? Esa es la idea y que lo disfrute tu princesa, que esa es la idea. Ahora, ¿por qué nosotros Candy Sutick no tiene todos los vestidos en todos los colores y en todas las tallas? Porque nos ha pasado, ya tenemos años de experiencia y nos ha pasado, ¿no? Bueno, supongamos que este que está acá, que es el modelo Andrea, que está aquí en celeste, pues este es un vestido que para nosotros, si hiciéramos una producción de corrida, y una corrida implica todas las tallas, al menos para niñas, y estas tallas implican la talla para una niña chiquita. No la edad implica la talla del vestido, eso también es muy importante considerar. No la edad implica la talla del vestido. Nos ha tocado situaciones en las cuales una presentación para tres años, han venido chicas y me dices, es que la niña tiene tres años, ¿cuánto vale el vestido? Bueno, ¿y qué talla le pone? Pues es que tiene tres años, ah, ok, ok, pues bien, vamos a medirle un talla tres, pensando que es talla tres, pero cuando vemos a la niña, pues a veces, pues ya por la experiencia uno sabe, no, pues ese no es un talla tres, y nos ha pasado que a una talla, a una niña de tres años, una de las tallas más grandes que maneja acá en Discutir en vestidos para niñas, es la talla dieciséis. Bueno, no le pusimos la talla dieciséis, pero sí le pusimos un talla catorce. Tres años, una talla catorce, te imaginas que una niña de tres años, pues es una cosita así, un tallecito pequeño, pero a esta niña le tuvimos que poner un talla muy grande, porque, vamos, estaba muy grande la niña, ¿no? Ya sea, bueno, no sabría decirte si es por genética, si es porque algún problema de sobrepeso, no sé, vamos, pero la niña estaba muy grande. Entonces, algo muy importante, los vestidos que vendemos en Candies Boutique, los manejamos desde la talla uno hasta la talla dieciséis, y no siempre la edad implica la talla del vestido. Nos ha pasado también, y conocemos casos muy cercanos, donde son niñas de diez, doce años, pero son muy delgaditas, y pues igual, uno le va a poner un talla diez, un talla doce, les ponemos un talla ocho, porque están muy delgaditas, ¿estamos? Entonces, lo que hace Candies Boutique, o lo que manejamos aquí en Candies Boutique, es que, pues no nos aventamos a hacer corridas de vestidos, porque siempre cada una de las niñas tienen ciertas especificaciones. Y, por ejemplo, si hiciéramos corridas, al menos, por ejemplo, para este que es el modelo Andrea, que es el que te estaba hablando, una corrida para nosotros implican diez vestidos, donde en estos diez vestidos, en esta corrida, estamos pensando en la talla uno, talla dos, talla tres, y de ahí pasamos a las tallas cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, y dieciséis. Y ya habíamos hablado del uno, dos y tres. Con diez vestidos para tener, ahora sí que, o sea, que tú vengas a la tienda y que digas, ¿sabes qué? Pues lo quiero en talla cuatro. Órale, ahí está el talla cuatro. ¿Sabes qué? Pues no le queda muy bien el talla cuatro. Vamos a ponerle el talla seis. Órale, ahí está el talla seis. Pero, este, supongamos que, pues yo me aventuro a traerme, pues, una tanda de, o tener aquí en nuestro piso de venta, tener una tanda de colores básicos, en este que es el modelo Andrea. Pensemos en colores básicos como, bueno, pues el azul, este celeste que está aquí. Y, bueno, ¿te imaginas? Pero, bueno, pensemos en el azul. En este caso, el celeste. Eh, rosa, rojo, amarillo y blanco. Pensemos también en el color aqua, que es un color muy, muy común. El color coral, que es tradicional. Y ya estamos hablando aquí de siete colores. Siete colores y cada color es una corrida de diez vestidos. Estamos hablando de que yo tendría aquí, en mi piso de venta, siete colores, de cada uno de ellos, diez vestidos. Son setenta vestidos que tengo que tener aquí en mi piso de venta. Y cuando viene alguien, aquí los estoy exhibiendo, y venga, cómprelo, ¿no? Tengo desde la talla uno hasta la talla dieciséis. Pero nunca, bueno, pero siempre me ha pasado, o ha sido una recurrencia, que publicamos este vestido, les encanta el vestido, pero me dicen siempre, oye, ¿y no lo tienes en color púrpura? Oh, no pensamos en el púrpura. Oye, ¿no lo tendrás en blush? Uh, y no pensamos en el blush. Y no es que no lo hayamos querido tener, pero ya tener setenta vestidos aquí en la tienda parados, esperando que venga una chica y que me diga, ¿sabes qué? Ese es el vestido que yo quería, el color que yo quería, y en la talla que yo requería, sí está complicado, sí está difícil. No dudo en que en algún momento llegue una princesa y se lleve este vestido, pero, este, por la experiencia, por los años que ya tenemos en esta industria, nos hemos dado cuenta que, pues igual nunca va a faltar la chica que siempre va a decir, oye, está muy bonito el vestido, pero ¿por qué es en forma de corazón? ¿Por qué no tiene una transparencia? ¿Por qué no tiene un tirante? ¿Por qué el moño de enfrente? ¿Por qué no se lo ponemos en la parte de atrás? ¿Por qué en lugar de que la falda vaya hasta abajo, sea un poquito más corta? Entonces, lo que propone Candice Boutique es, bueno, ofrecerte la oportunidad de que tú puedas personalizar tanto como tú lo desees. Además, estamos en una localidad en la cual la densidad de población no es tan grande como otras ciudades, lo cual implica que tener aquí setenta vestidos solamente de este modelo, y bueno, Candice Boutique nada más tiene este modelo, tiene varios modelos de línea, varios modelos que ya son, este, ahora sí que una, una, una marca propia para, para el taller, entre ellos, bueno, pues este que es el Andrea, el modelo cristal, que es, a ver si sale, modelo cristal, que es este bordado en cristales, vaya, modelo arcoíris, arcoíris o unicornio, el modelo AVI, el modelo LULU, entonces, ¿te imaginas tener todos los modelos? Aproximadamente de línea Candice Boutique tiene veinte modelos de línea por temporada, entonces son veinte vestidos en al menos cinco colores básicos en todas las corridas y aparte tener un vestido de quince años para una talla chica y una talla mediana y una talla grande, es un mar de vestidos para que cuando venga alguien aquí nos diga, o sea, están chidos tus vestidos, pero, ¿y por qué no lo tienes en color ultravioleta? ¿Y por qué no lo tienes en una talla extra grande? Oye, yo no lo quiero desmontable, yo lo quiero en una sola pieza, entonces, la verdad es que, te reitero, tenemos ya años de experiencia en lo que es esta industria, propiamente con el taller, propiamente ahora con lo que es la tienda, que ya vamos a hacer tres años, y propiamente trabajando con otros colaboradores en la Ciudad de México, entonces, la realidad es de que siempre queremos algo muy específico, una chica, una mamá, que quiere celebrar a su princesa, ya sea a los cinco años, la presentación, la comunión, la confirmación, los quince años, nuevamente, pues bueno, quiere que sea algo espectacular, algo específico, y es en ese target donde estamos trabajando, en ofrecerte algo en específico, y en nuestra página, pues digo, tú vas a poder encontrar todos los vestidos que ya hemos elaborado, que podemos elaborar, y que están en proceso de producción, por lo cual, pues igual, si tú quieres algo muy específico, con Candice Futic lo puedes encontrar, además, digo, si te ordenas con tiempo, que es algo que también hacemos mucho hincapié en nuestras publicaciones, puedes hacer todo lo que tú quieras, y puedes adquirir cualquier modelo de una manera más accesible, incluso con paquetes muy específicos, por lo cual, digo, no, no es por no querer tener todos los vestidos, en todos los colores, en todas las tallas, para que cuando tú vengas, no me digas así de, oye, ¿por qué no lo tiene este color? Sí, aquí lo tengo, pero la realidad es de que, si, mira, dicen por ahí que el cliente siempre tiene la razón, pero muy probablemente quien dijo eso era un cliente, ahora, la perspectiva y el punto de vista de nosotros como empresarios, como comerciantes, también la tienes que considerar, nos encantaría tener todos esos colores, todos los modelos, en todas las tallas, pero seamos realistas, en este momento, en esta localidad donde nos encontramos, pues es una localidad metropolitana, pensando en lo que es Altamira, Tampico y Madero, tres ciudades, la densidad o la densidad demográfica, la población no es tan grande como ciudades mucho más, más, este, intensamente pobladas, como el DF, Guadalajara o Monterrey, lo cual, pues implica que al no ser tan grande la población, de esa población tienes que considerar, al menos, que más del 70 por ciento, 60 por ciento de la población son mujeres, y de esas mujeres, no todas, este, pues son, o están en la edad de ocupar un vestido de 15 años, o de querer comprarle un vestido de presentación, o sea, va reduciéndose cada vez más el target o el mercado al que nos dirigimos, por lo cual, pues entonces tener todos esos vestidos y todos esos colores en todos nuestros modelos, pues sí es, pues sí es una inversión muy, muy alta, para que cuando llegues, ¿por qué no lo tienes en este color? ¿por qué no lo tienes, este, muy esponjado, falda más corta, con tirantes, sin tirantes, con aplicación? Entonces, nos encantaría, pero la verdad es de que le apostamos a algo que, pues igual otras tiendas y en el pasado no se hacía, el que tú puedas personalizar tus vestidos de la manera específica para que esa celebración que tanto estás planeando, que tanto deseas, sea inigualable, por lo cual, pues es esta la noción de por qué no todos los vestidos los tenemos en todos los colores, en todas las tallas, y pues bueno, este es el punto por el cual nos dirigimos en este pequeño video, esperemos que lo consideres, y digo, al final de cuentas tú decides dónde compras tu vestido, yo sé que hay muchos argumentos en los cuales a veces uno se deja influenciar, y hay chicas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo que ver el vestido para enamorarme de él, pues sí, está bien, está padre ese argumento, pero lo cierto es que entonces, pues realmente tú nada más te estás limitando a lo que existe en el mercado, la posibilidad que te da Candice Boutique es de que tu imaginación, tus deseos, los puedas hacer realidad, está chido ese argumento de, pues tengo que medírmelo, tengo que verlo físicamente para enamorarme de él, es como limitar un poquito la experiencia que puedes disfrutar de este esfuerzo que están haciendo tus papás para tener un vestido inigualable, un vestido increíble, y pues bueno, yo sé que hay muchas personas que no lo van a considerar, porque también estamos enfocados a un mercado muy específico, ¿no? Entonces, si vivieras en una localidad donde la densidad de población es enorme, es muy probable que puedas encontrar más actores en la escena de los vestidos de 15 años para que tengas más opciones, pero no estamos en esa situación. Estamos en una localidad que juntando Madero, Tampico y Altamira, pues no es tan grande, reduce un poco lo que es el mercado, y pues encontrar un unicornio en tal situación es un poquito más complicado, pero pues Candice Boutique te da la oportunidad de que se ordenes con tiempo, si vienes a platicar con nosotros, es un presupuesto, podemos desarrollar el vestido y la celebración que tú quieres. Así que, espero haber podido explicar esta situación, este punto, porque es una pregunta recurrente, y pues sí es importante que lo consideres. Digo, tienes que también tener la perspectiva de nosotros como empresarios, que pues estamos innovando y que estamos ofreciendo una opción para ti. Al final tú decides dónde ordenar tu vestido, pero debes tener ese abanico de oportunidades y de posibilidades para tomar la mejor decisión. Así que, pues de antemano te agradezco, espero que este video no se haga tan largo, y pues quiero verte por aquí pronto en nuestro piso de venta, mírate uno de los vestidos que tengo aquí, nos sirven de una idea de qué es lo que podemos hacer para que el vestido sea único y espectacular. Así que, muchas gracias, suscríbete al canal, comparte, y seguiremos publicando más videos como estos. Así que, hasta luego, ve a Candice Boutique, que es la fanpage, ve al Instagram, son contenidos completamente diferentes, así que, pues igual, si no quieres escuchar los puntos de vista de Candice Boutique y de su equipo de trabajo, pues bueno, nada más vete a ver vestidos a Candice Boutique en nuestra fanpage. Así que, hasta luego, que te la pases muy bien, y bye.